De la carencia de instrucciones a estas causas que justifican estos videos. Llamé a las 9 y cuarto por teléfono dos veces al juzgado número uno para preguntar a dónde debía concurrir a presentar el escrito y los videos de las cinco causas. Me reiteraron que correspondía hacerlo en el juzgado número dos por estar de turno. Hacia allí marché y no bien subo las escaleras me saluda el doctor Pietro Nave que por casualidad se cruzaba en el camino. Nos saludamos con aprecio y le comento que habiendo llamado al número uno me indican que correspondía hacer esta presentación en el número dos. Me señala lo contrario y pidiéndome el escrito y un momento para verificar su sospecha vuelve a los cinco minutos para decirme que había hablado con el doctor Silici a cargo de la secretaría número uno del juzgado número uno y éste me esperaba para recibirme en persona. Hacia allí marcho y tras mi presentación en la ventanilla de mesa de entradas me atiende una funcionaria muy simpática que me recibe el escrito y los DVDs adjuntos señalándome que el doctor Silici estaba ocupado. Me parece oportuno señalar que recuerdo haber visto de pasada y saludado al doctor Silici en tres oportunidades y en una de ellas haber conversado dos minutos en el pasillo que ventila sobre el patio de las escaleras en forma correcta y breve. Siete años, desde febrero del 2011, habían pasado de la declaración ante el entonces secretario de esta secretaría primero, el doctor Pablo Fonso, y nunca más fui atendido con motivo de mis presentaciones por los que siguieron, salvo para intercalar saludos de aprecio. Quien recibía mis escritos e invitaba a sentarme en una mesa, a intercambiar aprecios relativos a esas presentaciones, era la doctora Mariana Garona, muy cordial y animada, pero con el pasar del tiempo la fui a divirtiendo, aunque siempre gentil, menos animada a profundizar, en la que nunca apareció clara como una instrucción de alguna de esas causas, que en el 2016 ya aparecen todas, también aquellas presentadas en el juzgado número 2, reunidas en el juzgado número 1. En abril del 2016, enterado del englobamiento de cuatro de ellas a la causa 9066 de Ferrequio, ordenado por el fiscal, y tras ser notificado en la causa FSM 56398, apelo esta decisión. Dos años más tarde, tras haber sido devueltas por el juez provincial de Tigre, denunció en octubre del 2018 la denegación de justicia en esas cuatro causas, la 49.857, la 54.294, la 56.398, y la 65.812. La FSM 38.000 nunca había sido movida del cajón, y allí seguía esperando su instrucción. Nunca advertí maltrato alguno hacia mi persona, pero eso no me impidió sentir la dificultad para avanzar en la instrucción de estas causas que estimo de carácter cognitivo, y sin duda por eso apreciaron la decisión del fiscal de sumarlas a la DF Reque, que nunca denunciaron crímenes hidrológicos ni hidrogeológicos. La FSM 38.000 no había forma de relacionarla, y por eso seguía guardada. Relacionado con estos juzgados federales de San Isidro, desde el 20 de noviembre del 2010, a través de la presentación que Ferrequio hace, de un comentario subido al diario La Nación del día 8 de noviembre del 2010, y su correlato, en el hipertexto cloaca de la página del río Luján, que sacó del limbo su causa y determinó la clausura del Colony Park un 30 de noviembre del 2010, fue solo dos meses más tarde por la declaración ante el doctor Pablo Fonso, entonces a cargo de esta Secretaría Primera, que tuve oportunidad de pisar este juzgado. No me ha faltado oportunidad de estimar las dificultades para llevar adelante la instrucción de cinco causas sobre temas para los que no se los advierte preparados. Los cinco videos ayer presentados tienen información sobrada para llenar estos vacíos de años, y por tanto, para acercar soporte a esos vacíos, aprecio enfocar el sentido de las sabias y raíces que dan sentido a la voz instruir. Más allá, y bien anterior al protocolo que cabe en términos jurídicos a esta voz, la misma cabe ser apreciada desde sus raíces. la raíz in, la raíz st, la raíz r, la raíz u, la raíz i, y de nuevo la raíz r. Al prefijo in, no es necesario aclararle demasiado, pues estimo que es bien apreciado, aunque recordar otros que le contrastan suele avivar su sentido. Tal el caso de los prefijos ext, destruir, obst, destruir, construir, destruir, que bien se acoplan a esta raíz st, que le sigue. La raíz st, en indoeuropeo, recuerda todo lo que se eleva con esfuerzo. La raíz r instala la noticia del verbar. La u aprecia con notar lo que permanece oculto. La i apunta a lo que fluye, a lo que se mueve. y la r de cierre nuevamente apunta al verbar. La riqueza que hay en esta voz instruir, no hay forma que catecismo procesal alguno la desmerezca, pues atentaría contra los valores del alma que la implementa. Y el silencio que recibí en estos años de parte de este juzgado, tras haber multiplicado aportes a todas estas áreas y raíces que alimentan el espíritu de la voz instruir, lo veo reflejado en sus inacciones, en la u que refiere de lo que permanece oculto, sin visibilizar esfuerzos, sin moverse del lugar, sin verbar la más mínima consideración de algún intento de internalización. Gracias.